Yo creo que esto amerita un repudio de todos los venezolanos porque precisamente la primaria es la vía a través de la cual de manera pacífica, cívica y concertada los venezolanos hemos decidido construir la fuerza. El imperialismo estadounidense por su obsesión, por su posición obcecada de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. María Corina Machado destapó sus cartas para tumbar a Nicolás Maduro, señores, así como lo están escuchando. La dirigente opositora María Corina Machado pidió al Parlamento de Venezuela, controlado por el antichavismo, asumir el gobierno del país y no reconocer a Nicolás Maduro como jefe de Estado desde el 10 de enero cuando éste jurará un nuevo mandato de seis años. Así como lo están escuchando, bien mis amigos, damos inicio a toda la información del momento, comenzamos. Dentro de poco concluye un periodo presidencial y no hay presidente electo. Punto. Hay un vacío de poder que tiene la obligación de llenarlo la Asamblea Nacional, Parlamento designando un gobierno de transición encabezado por el presidente de la propia AM. Ha dejado claro la exdiputada. María Corina Machado también publicó un video en su cuenta de Twitter en el que hizo este llamamiento al legislativo cuya legitimidad, según dijo, también estará en juego en las próximas elecciones. ¿Qué se tiene en riesgo? Sin duda que habría una arremetida. Es muy posible, pero no hay otra opción que el desconocimiento total de la tiranía que coheccionar toda la fuerza institucional en la dirección de la ruptura del sistema, prosiguió la líder del partido 2020 en Venezuela. Para concretar el cambio y la transformación del país. Entonces, estas amenazas y estas agresiones, lejos de intimidarnos, lo que nos tiene que dar más fuerza. Y yo le pido a todos los venezolanos que nos unamos más que nunca, que participemos con más fuerza y que día a día vamos a derrotar la violencia y el miedo a través de esta enorme, enorme causa ciudadana. La opositora insiste en que Nicolás Maduro es ilegítimo desde el primer día que asumió la máxima magistraduría en el 2013 y recordó que contra él existe un proceso legal en la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad. El Parlamento, declarado en desacato por el Supremo, por lo que sus actos son considerados nulos por el Ejecutivo, nombrará una nueva directiva y está previsto que la presidencia recaiga sobre el Partido Voluntad Popular del opositor preso Leopoldo López. Por eso es que ahora María Corina Machado y hoy los diputados que a la hora de votar por esa nueva directiva lo hagan por hombres y mujeres que estén a la altura de este desafío histórico que estén dispuestos a cumplir su deber. Quizá no es la hora de repartir cargos entre cúpulas. Nos estamos jugando la vida. La Asamblea Nacional asuma la ruta del coraje, del desconocimiento, de la ruptura histórica, había remarcado María Corina Machado. Con todo esto, instó a los ciudadanos a respaldar un eventual cambio de gobierno decidido en el legislativo, pues subrayó. Hay que acabar con el estado criminal. Informó el jueves con la presidencia de la AN. Intentarán articular a la oposición para buscar así una salida urgente a Nicolás Maduro del poder. Señores, asumimos la presidencia de la Asamblea Nacional como eje articulador de la estrategia rutinaria contra el régimen que ha llevado a Venezuela al peor momento de su historia política, económica y social. Habría dejado claro la agrupación opositora en un comunicado. Así como lo están escuchando, mis amigos, vamos con más información. Bien, mis amigos, con más noticias importantes del momento, LN y Nicolás Maduro sí tienen relación. Habría dejado claro Jeremy McDermott, co-director del Insight Crime. Jeremy McDermott, co-fundador y co-director del Insight Crime, dio detalles sobre la relación entre el mandatario venezolano y la guerrilla colombiana. La organización Insight Crime publicó una investigación titulada El ascenso del estado criminal híbrido en Venezuela. En ella reveló cómo el gobierno venezolano tejió lazos con grupos criminales para mantener el chavismo en el poder. El co-fundador y co-director de este centro de pensamiento, Jeremy McDermott, habló con un medio de comunicación entregando así detalles de la relación que existe entre estas guerrillas colombianas como el ELN y Venezuela. Desde la presidencia de Hugo Chávez, McDermott también denominó las estrategias del chavismo como una interminable y hasta ahora exitosa lucha por mantenerse en el poder. Esto dio origen a estructuras alternativas como la llama ELN, en los que el gobierno colabora con grupos al margen de la ley. Según el investigador, el origen de esta estrategia se remonta al intento del golpe de estado del año 2002. Sin embargo, tras la muerte o tras el perecimiento del expresidente Hugo Chávez en el 2013, Nicolás Maduro se vio en la obligación de fortalecer estas estructuras para sortear las dificultades de su mandato. Maduro se enfrentó a una serie de crisis, caída económica, protestas callejeras, sanciones internacionales, entre otras. Para sobrevivir así, también habría desarrollado una relación aún más estrecha con grupos ilegales e irregulares, habría argumentado McDermott. Noticias del momento, noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. El imperialismo estadounidense, por su obsesión, por su posición obcecada de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. El presidente Joe Biden ha autorizado el plan para asesinarme y asesinar importantes líderes políticos y militares de Venezuela. Con la acusación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense, Maduro negocia cargamentos de varias toneladas de cocaína producidas por las FARC y ordenó al Cártel de los Soles que proporcionara armas a esta guerrilla y coordinó las relaciones exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Además, Maduro está acusado de haber solicitado asistencia de los líderes de las FARC para entrenar así a un grupo de milicianos chavistas como una unidad de las Fuerzas Armadas para el Cártel de los Soles. La acusación federal del Distrito Sur de Nueva York contra el dictador chavista incluye cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Así lo han dejado claro. Por ello, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de Maduro. Los datos figuran en el sitio oficial de esta dependencia de la Casa Blanca. Tiene información y se encuentra fuera de Estados Unidos, póngase en contacto con la Embajada o Consulado de Estados Unidos más cercano. Si se encuentra en Estados Unidos, póngase en contacto con la oficina de la Drug of Enforcement Administration de su ciudad. Así como lo están escuchando, lo han dejado aletados ante esta situación la oposición argentina. Por su parte, el nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, Francisco Mora, también pidió este miércoles a los miembros del organismo mantener la presión contra los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba para que regresen a la democracia. Debemos levantar la voz y defender la democracia cuando está bajo ataque. Todas nuestras delegaciones deben estar preocupadas por la erosión de la democracia y el impacto de la corrupción en las Américas. Había declarado en su primera intervención ante el Consejo Permanente de la OEA. Bora consideró que los Estados miembros no pueden permanecer callados cuando un régimen silencia a la oposición e intimida a la sociedad civil. En ese sentido, opuso el ejemplo de Nicaragua, país que exigió la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos bajo el gobierno de Daniel Ortega. Los Estados miembros de la OEA tenemos que mantener la presión al régimen de Ortega para que cambie su rumbo. Asimismo, exigió que los venezolanos puedan ejercer el derecho de elegir a sus propios líderes sin represión y advirtió que Estados Unidos hará que el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, rinda cuentas por sus atrocidades. Así como lo están escuchando, mis amigos, noticias importantes. Continuamos con más de la información porque es el cartel de los soles. Se le conoce como el cartel de los soles al grupo de militares y funcionarios del régimen chavista implicados en el narcotráfico. Fue un término utilizado por primera vez en el año 1993 al darse a conocer que los generales de la Guardia Nacional Bolivariana Ramón Guillén, jefe de la unidad antidrogas financiada por la CIA y su sucesor Orlando Hernández, eran investigados por tráfico de cocaína a Estados Unidos. Esta organización no es propiamente un cartel porque no controla los medios de producción, distribución, comercialización ni los precios de las drogas, sino que transportaba la cocaína de las FARC colombiana. De Venezuela a Honduras y México para ser transportada a Estados Unidos por el cartel del Pacífico y a República Dominicana y Surinam para ser enviada a Europa y a África. La estructura de mandos del cartel de los soles explicó Randa Fiegel, quien es analista de inteligencia de la Oficina de Estudios Militares de la Fuente de Liberton, Kansas, mientras que una investigación de varios años realizadas por la fundación Inside Crime, con sede en Washington, que fue dada a conocer en el año 2018, encontró 123 personas relacionadas con el cartel de los soles, de los cuales identificó a un puñado que incluía además de cabello por asociación a la esposa de Maduro, Silvia Flores, cuyo hijo, Walter Jacobo Guadidia, y dos sobrinos están involucrados en el narcotráfico, Tared El Aysame, quien era el ministro de Petróleo del régimen, el mayor general, Néstor Reverol, actual ministro de Energía Eléctrica, Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y de Justicia, Henry Rangel, entre otros señores. Así como lo están escuchando, crece cada vez más la tensión en el país de Venezuela por lo que está ocurriendo, señores. Nicolás Maduro versus oposición. Vamos a ver a dónde va a parar todo eso, porque definitivamente a Nicolás Maduro le está llegando la ola, señores. Así como lo escuchan, lo han dejado claro. He decidido activar las fuerzas del Comando Sur que están en el Caribe para la expulsión del régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos necesitan democracia justa, no una dictadura que se empeña en opacar y castigar al pueblo venezolano. Maduro debe salir y no pretendo una negociación con ninguno del régimen. Venezuela necesita nuestra ayuda y por medio de una intervención es que lo vamos a conseguir. Presidente Biden, míreme los ojos. Yo se los vi a usted en Brasil y le di mi mano. Esto es lo que ustedes dicen que es una nueva época de relaciones con América Latina. Ir a conspirar, inclusive con gobiernos hermanos del Caribe. Pero yo le puedo decir a Venezuela entera, el Caribe se paró de pie, firme, en solidaridad y defensa de Venezuela. Muchas gracias a todos los gobiernos del Caribe por su valentía. Bueno mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Como siempre los invitamos a que se suscriban al canal. Compartan el video con sus amigos en las redes sociales. Activen la campanita de notificación, le den like. Díganos de qué país nos escriben. Gracias por su gran sintonía y chao.